Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a multiplicar y dividir con fracciones algebraicas. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a comenzar con la división. Si recordáis, para dividir fracciones había que multiplicar en cruz. Pues aquí lo mismo, lo único que en vez de tener solo números, tenemos también letras. Pero es lo mismo. Os recomiendo, cuando tengáis un polinomio sin más, que lo pongáis a modo fracción dividiéndolo por 1. Porque sabéis que es lo mismo que poner esto partido de 1. Pues vamos a ponerlo. Esto al principio, porque os suele ayudar, luego con el tiempo y con la práctica no lo necesitaréis. Vamos a hacer la multiplicación en cruz. Es x cuadrado menos 1 por 1, que como es por 1, no me va a modificar el resultado, yo no lo voy a poner. Lo voy a poner, partido de x por x-1. Una vez que he llegado aquí, puedo descomponer si hubiera alguna identidad notable o si hubiera algún factor común que puedo sacar. En este caso me doy cuenta que x cuadrado menos 1 es una identidad notable, viene de una suma por diferencia. Lo voy a poner aquí. ¿Qué término si lo elevo al cuadrado me da x cuadrado? La x. Este 1 viene de un 1 al cuadrado. Como 1 elevado a cualquier potencia me va a dar 1, pues ¿qué número si lo elevo al cuadrado me da 1? El 1. Ese es el segundo término de mi identidad notable. De esta manera, x cuadrado menos 1 es lo mismo que poner x más 1 por x menos 1. Si hacéis esto, os va a dar esto. Y abajo tengo x por x menos 1. No puedo descomponerlo más. Ahora me doy cuenta que puedo simplificar factores. Puedo simplificar el x menos 1 de arriba con el x menos 1 de abajo. De tal manera que arriba me queda x más 1 partido de x. Y cuidado, insisto, porque es un error que cometéis mucho. No puedo tachar la x con la x porque no se están multiplicando, no son factores. Si estuviera multiplicando al 1, pues sí. Pero como está sumando, me olvido de tachar. Quedaría así. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Sigue siendo una división. Nos acordamos. Multiplicamos en cruz. Tengo que multiplicar este. Multiplicar en cruz. Os voy a poner aquí el esquema porque si os ayuda, es hacer este por este y este por este. Pues hago este numerador por este denominador. Y ahora hago este por este. x por x menos 1. Una vez que lo tengo colocado, me fijo si puedo descomponer aún más. Y me doy cuenta que esto es otra identidad notable. Una diferencia al cuadrado. ¿Qué término si lo elevo al cuadrado me da x? Al cuadrado. x. ¿Qué término si lo elevo al cuadrado me da 1? 1. O sea, esto viene de x menos 1 al cuadrado. Es más, si queréis os lo compruebo aquí. Porque esto a veces os cuesta verlo cuando es al revés. Recordamos la diferencia al cuadrado. Que si lo queréis ver más a fondo, tenéis un vídeo dedicado a ello en el canal. El cuadrado de una diferencia era el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Vamos a ver si es verdad que si elevo esto al cuadrado con la fórmula, me da esto. Tengo que hacer cuadrado del primero, el x al cuadrado, menos 2 por el primero que es x, por el segundo que es 1. Más el segundo que es 1 al cuadrado. Si lo realizo, me queda x al cuadrado, menos 2x por 1 es menos 2x más 1. Anda, justo me ha dado. Eso es porque está bien hecho, ¿vale? Lo que pasa es que el proceso que estamos haciendo ahora es al revés. Teniendo el resultado, saber de qué identidad notable viene. Seguimos. Coloco el denominador y ahora veo aquellos factores que tienen en común para simplificarlos, para tacharlos. De x-1 tengo 2 y aquí tengo 1. Pues puedo tachar 1 arriba y abajo. Si tacho 1 de aquí, ¿con qué tache el exponente? Me queda solo 1. Y de la x, como son factores, también los puedo tachar. De manera que me queda x-1 arriba partido de 1 que es x-1 y ya está. Este sería el resultado de esta división con fracciones algebraicas. Vamos con la siguiente división. Vamos con el mismo proceso. Multiplicamos en cruz. Multiplicamos este por este. x, x-2 por x más 2. Y abajo tengo que multiplicar este por este. x por x cuadrado menos 4. Ahora observo si alguno de los factores lo puedo simplificar aún más, lo puedo descomponer más. Me doy cuenta que este no, este no, la x por supuesto no. Pero el x cuadrado menos 4 viene de una identidad notable que es una suma por diferencia. Porque me viene la diferencia de dos cuadrados. Pues me pongo a pensar. ¿Qué letra si lo elevo al cuadrado me da x cuadrado? La x. Pues mi primer término va a ser la x. ¿Qué número si lo elevo al cuadrado me da 4? El 2. Y ahora ya me fijo y digo, a ver, ¿qué factores tengo en común en el numerador y en el denominador? Y los puedo quitar, los puedo tachar. De x tengo una x arriba y otra x abajo. Las tacho. ¿Tengo algún factor abajo que sea x-2? Sí, este. No tacho. Y también tengo un x más 2 arriba y abajo. No tacho. De manera que me queda, de resultado, arriba nada, abajo nada, es un 1 en realidad, 1 partido de 1. 1 es el resultado de esta división con fracciones algebraicas. Vamos con el apartado siguiente, en el cual tengo ahora una multiplicación. Para multiplicar es todavía más sencillo. No hay que hacer este lío de multiplicar en cruz. Simplemente multiplico numerador con numerador y lo que sea. Y abajo multiplico denominador con denominador. Y ya está, así de sencillo. Os recomiendo, lo mismo que al principio, que cuando tengáis un número sin más, lo pongáis partido de 1 al principio para que veáis más clara la fracción. Bien, pues voy a poner el 6x cuadrado partido de 1 porque al principio me ayuda. Y hemos dicho que multiplicamos numerador por numerador. 6x cuadrado por x-3 y abajo 1 por x cubo. Que como 1 por lo que sea te da lo mismo, ponlo un poco. Ahora, ¿puedo simplificar x cubo con algo de arriba? Así, tengo aquí x cuadrado y abajo x cubo, por lo tanto puedo simplificar 2x. Pues si tacho 2x aquí, aquí me queda en realidad 1. Pues el resultado es este. ¿Vale? Este sería el resultado de esta multiplicación. Vamos con más multiplicaciones. Continuamos multiplicando en el siguiente apartado. Multiplicamos numerador por numerador. Y denominador por denominador. Observo si alguno de los factores lo puedo descomponer aún más. Y me fijo que aquí, en 3x-3, puedo sacar factor común. 3x y el menos 3 tienen en común los dos un 3. Pues lo saco y veo cómo me queda. Si le saco a 3x un 3, me queda la x. Y si le saco al menos 3 el 3, me queda un 1. Sigo, no puedo descomponer más eso. Y aquí abajo, en x cuadrado menos 1, lo puedo descomponer. Porque esto me doy cuenta, ya nos ha salido varias veces, de que es una identidad notable, que viene de una suma por diferencia. Que aún no lo sabemos. ¿Qué letra, si lo elevo al cuadrado, me da x cuadrado? X. ¿Qué número, si lo elevo al cuadrado, me da 1? El 1. Ya lo tenemos descompuesto todo. Y ahora vamos a ver aquellas cosas que podemos simplificar. Tengo un x-1 arriba y otro abajo. Pues lo puedo quitar. Tengo también un x más 1 arriba y abajo. Y además, tengo aquí 2x y aquí una por ahí suelta. Pues puedo simplificar una. Quito una de aquí y si le quito una aquí, me queda una. De tal manera que el resultado de esta operación es 3 partido de x. Vamos con nuestra última operación, en la que tenemos de nuevo una multiplicación. Multiplicamos numerador por numerador. Y denominador por denominador. Me fijo si puedo descomponer algún factor. Aquí no puedo sacar el factor común, tampoco es una identidad notable. El 4 lo puedo descomponer en 2 por 2. Y aquí puedo sacar un factor común. 8x y menos 6, ambos tienen en común. 8 es 2 por 2 por 2 y 6 es 2 por 3. ¿Qué tienen en común ambos? Un 2. Pues como tienen en común un 2 lo voy a poder sacar. ¿Cómo he sacado el 2 de factor común? ¿Cómo he sacado el 2 de factor común? Y si me sacado el 2 al 6 me queda un 4. Y si saco el 2 al 6 me queda un 3. Y ahora me fijo. Tengo aquí abajo 2x por 2. Que al final cabo es lo mismo que 4x. Entonces se me puede simplificar este 4 con estos dos doces. Tengo aquí una x, aquí tengo 2x. Puedo quitar una x, una de aquí y otra de aquí. Y tengo también que puedo quitar 4x-3 porque aquí también tengo 4x-3. Anda, me ha quedado, no se ve muy bien por eso lo redondeo, me ha quedado solo x partido de 1, porque aquí abajo no hay nada, que es lo mismo que x. Y este es el resultado de esta última pelacia. Ya hemos aprendido a multiplicar y dividir con fracciones algebraicas. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!